hola qué tal amigos y amigas de virgo les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial en la cual le vamos a preguntar a los oráculos y al tarot que piensa y que siente por ti esta persona si lo que tienes en la mente es verdad esos sentimientos si eres correspondida o correspondido o no es una tirada temporal así que en el momento en el que te sientas guiado a ver este vídeo es el momento correcto para verlo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas esta tirada virgo para desvelar un poquito qué es lo que viene para ti en cuestiones amorosas vamos a analizar energías virgo tu energía energía de tu persona especial y lo que hay en su conjunto bueno la energía tuya es una energía de querer formar una familia virgo o por lo menos tener una pareja estable esta carta nos dice que estás listo o lista para volver a enamorarte y entregar el corazón la energía de tu persona especial pues simplemente se asoma tu vida quiere saber cómo estás no tiene muchos virgo no tiene muchas ganas de desvelar demasiado sus sentimientos simplemente quiere saber cómo estás quiere saludarte quiere ingresar de nuevo en tu vida y quiere saber qué está pasando contigo sin demasiadas expectativas virgo aunque por dentro pues quiera saber si estás soltero si estás casado cuál es tu estatus marital y la energía en su conjunto es de formar una familia de un cambio de una transformación quizás alguno de ustedes pueda ser madre o padre soltero y nos dice formar una familia es lo que estás buscando viene un cambio una renovación con esta persona especial bien vamos a analizar la conexión con las cartitas españolas vamos a sacar dos indicadores una mujer y un hombre y vamos a revolver las cartitas vamos a ver cómo está esta conexión vivo que piensa y se siente por ti de la parte de la mujer hay dos personas importantes en su vida un hombre más joven y un hombre mayor pueden ser un hijo y un padre o simplemente personas por las cuales les gustan mucho virgo y por otra parte tu persona especial sale el rey de bastos y el cinco de oros tu persona especial está como en negociaciones lo que hay entre ustedes dos de momento es una energía de volverse a ver hay un alejamiento posiblemente algún triángulo amoroso entre ustedes dos por una mujer pero virgo vamos a analizar con las siguientes cartas los sentimientos y qué tan fuerte es esta unión vamos con el destino amoroso porque ya vimos por ahí que hay un triángulo amoroso destino amoroso con le norman bien quiere comenzar de nuevo contigo sabe perfectamente bien que se ha equivocado está confundido o confundida entre dos amores aunque siente como que más afinidad por ti hay más casas máscaras con esta persona tiende a ser una persona hipócrita o que oculta las cosas va a comenzar un periodo de suerte un periodo de cambios en su vida y al final se va a dar cuenta de que a ti te ama de verdad va a buscar la oportunidad de regresar contigo pero como mis virgo van a darse cuenta de este triángulo amoroso no se lo van a poner tan fácil como esta persona se lo imaginaba vamos a ver qué siente esta persona aunque ya vimos por ahí que sale el amor pero vamos a ver qué más nos dice qué piensa y qué siente virgo ok hay una diferencia entre ustedes dos de edad y también un alejamiento geográfico y físico esta persona sigue pensando muchísimo en ti y sabe que hizo mal se siente culpable sigue pensando en ti quisiera regresar volver a ti es una persona un poquito ambigua es una persona que es tanto un ángel como un demonio en sí mismo o en sí misma esta persona te está pensando mucho está rumiando mucho mentalmente sobre ti te ve como esa persona ideal en su vida pero de momento virgo hay otra persona más en su vida bien vamos a ver cuál es el consejo del tarot rider con esta conexión tan complicada virgo ok consejo situación actual posibilidad de un cierre con esta persona cierre de un capítulo como te ve esta persona quiere pedirte perdón quiere volver a comenzar viene pues cambiando de actitud viene regresando de un viaje como esta persona como esta persona viene en noticias muy pronto te va a escribir se siente solo se siente sola y se ha dado cuenta que está enamorado o enamorada de ti lo que hay entre ustedes dos un amor recíproco los obstáculos bueno se están tomando un break amoroso y el consejo de la baraja sigue con esta conexión porque al final te das cuenta virgo que si hay amor pero yo diría cómo vamos a seguir con esta conexión donde hay un triángulo amoroso bueno vienen comunicaciones pensamientos viene una negociación con esta persona y van a hablar francamente cara a cara cuál es el consejo de los ángeles para esta conexión virgo los ángeles dice que viene para ti abundancia que obtengas más información sobre esta persona y que aquí viene algo mucho mejor si es que sabes esperar y que escojas una nueva dirección así que pareciera como que tus guías te están llevando hacia otras personas hacia otra dirección aunque haya mucha atracción física y mucho amor con esta conexión esta persona realmente te quiere pero se ha ido equivocando bastante en su camino y por eso es que hay un triángulo amoroso por ahí virgo bien amigos y amigas es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con sus amigos o con sus amigas gracias que les gustó como dicen en francés a la próxima suscríbete 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 bye